Bueno, tenemos a nuestro cargo varios departamentos, entre uno que yo quisiera comentar porque es muy importante y porque causa mucha alarma además, es el caso de Muciélago. Nosotros tenemos ya aquí un equipo de gente con capacidad para atender esos problemas, ya que cuando entramos aquí nosotros teníamos conocimiento de algunas dos personas que ya habían fallecido, los menores de edad, en el municipio de Arteaga. Había una gente que ya tenía conocimiento de las brigadas del Muciélago, pero se hicieron cursos y tenemos un grupo de gente capaz, capacitados para atender a esa clase de problemas. ¿A dónde están yendo a trabajar ustedes ahorita? Depende de los reportes, pero hemos ido a varios ranchos, hemos ido para el lado de Jauquilla, Calabacillas, que por cierto ahí hubo dos mordeduras a dos pequeños, que nosotros personalmente el equipo que tenemos aquí en mi dirección se los trajeron a la jurisdicción sanitaria para que nos vacunaran, porque esto, el día que pase un accidente, ellos se deben de vacunar de inmediato. Ya como te comento, ha habido cuatro descensos, dos en Arteaga y dos en Aquila, desafortunadamente para las familias, inclusive dos hermanos en Arteaga y dos hermanos en Aquila. Entonces, y aquí hemos tenido tres casos de mordeduras a gente humana, desde luego que a los animales, eso es una manera cotidiana del animal que ataca al ganado, a los chivos, puestos, vacas, a toda clase de animales. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para prevenir todo esto? Bueno, estamos haciendo una campaña de información para que la gente se acerque a nosotros, para que podamos atenderlos, porque si no se atiende a esa persona que es mordida, es mortal. El virus que deja el murciélago, según los comentarios o según los técnicos, avanza un centímetro diario, y cuando ese virus se llega al cerebro ya nada se puede hacer. ¿Algo más que vamos a comentar? Bueno, en cuanto a los murciélagos, nada más comentarle a la gente que esté muy al pendiente y donde vean, donde sientan la presencia del murciélago, el de la sangre, pues, porque hay el de la fruta, hay el de los insectos, nos dé aviso de inmediato y nosotros mandamos la brigada ahí. ¿A dónde pueden? Aquí conmigo en el departamento agropecuario, que es el encargado directo de la brigada, ellos tienen la capacitación ya necesaria para atender los casos. ¿Hay algún teléfono al cual puedan llamar? Bueno, el teléfono propio del municipio, mi celular, 110-1396, para un caso de emergencia, en el mismo Protección Civil. La verdad es que toda la gente ya está informada, ya tienen información, entonces cualquier detalle nos lo comentan y de inmediato lo atendemos. ¿Están trabajando en coordinación con Protección Civil? Por supuesto. ¿Entonces la gente puede llamar directamente a Protección Civil? Claro. Inclusive, que se conozca, si hay una emergencia de algún niño, porque eso se tiene, si anoche hubo algún problema de esos, puede llamar al 066, ellos que nos comuniquen aquí al municipio y nosotros de inmediato mandamos la brigada. Señor Román, bueno, acerca de los trabajos sin realizarlo en las calles, en las distintas poblaciones con maquinaria, bueno, ¿qué me puede comentar? Bueno, mira, nosotros nos encargaron un equipo de máquinas desde el inicio de la administración, en el cual yo te comentaría que, por ejemplo, en la área de Caleta, Teolán, La Manzanilla, Chupiapa, Calabacillas, todas esas rurales allá, ya se han rehabilitado 99 kilómetros de caminos, entre rehabilitar y hacer nuevos caminos. Eso es con un tractor de seis que tenemos por allá trabajando con préstamo del gobierno del estado y con cargo hacia el municipio en cuanto a operador, combustible y todas esas cuestiones. Entonces, también el río de Acalpican se hizo un tramo de alrededor de 5 kilómetros que ya tenía muchísimos años que no se desasolaba ese río. Y para prevenir lo que siempre se ha hecho en las lluvias, de que se inunda toda la parte de Playa Azul, de la Villal, Cerrito, hasta Calpican y lo sé. Entonces, ahorita ya se hizo ese tramo. Hubo un convenio también con el gobierno de Arteaga, donde nos mandaron un pailó desde allá y una motoconformadora para reacomodar, para darle reparación a todas las comunidades que están mucho muy arriba que colindamos con ellos. Y también allí se hicieron 67 kilómetros de rehabilitación de caminos. Entonces, ¿cuántas comunidades se están viendo beneficiadas con todo su trabajo? Bueno, simplemente te comentaría muy rápidamente de una que está, que esa por derecho jamás se había hecho. Siempre los rancheros se cooperaban y lo hacían. Inicia aquí en el puente, el volcán, no en el puente, perdón, en Minas. Se llama El Guayabillo y da la vuelta a un rancho que se llama Los Lomitas y viene a dar hasta Chucutitán. Ahí son 24 ranchos que se beneficiaron y son alrededor de unos 30 kilómetros. Eso también se arregló. Para allá, bueno, pues tenemos alrededor también de unas 25 comunidades, comunidades desde Chuquiapan, todas las sierras, hasta arriba, Jauguilla, el Arenal, Calabacillas, todos esos ranchos por allá, todos se les dio una buena agarrada con la máquina y se repararon todas las carreteritas que comunican a las comunidades por allá. Después, ¿qué viene? Bueno, darle mantenimiento. De hecho, ahorita me acaban de dar el informe y se le ha dado mantenimiento a las comunidades de Chuta, Lujal, La Pinaja, Camelina, Las Lomas, La Caceta, El Pajal, El Limón, El Arenal. O sea, de hecho, allá sigue la máquina. Acaba de bajar ahorita porque le van a dar mantenimiento, pero las máquinas siguen porque ahorita en el tiempo de agua, pues hay derrumbes, hay zanjones, hay todo eso. Y normalmente se cortan las carreteras totalmente, pero ahorita traemos las máquinas allá reparando para que no queden comunicadas las comunidades. ¿Algo más que usted comentaba? Bueno, que también los ríos, el río de Chuquiapan ahorita se está desabsolvando, todos los ríos se han desabsolvado y las comunidades aquí del reino, los coyotes, aquí subiendo por Guacamayas hacia arriba a llegar hasta los coyotes, bajar a las higueras, San Juan, todas esas comunidades se han reparado, se les ha estado dando con la máquina. Y también resaltar una cosa muy importante, la empresa nos donó mil viajes de material que ustedes han visto por ahí en las calles, las calles que no se han podido empavimentar porque lógicamente el recurso no alcanza, se les puso material de ese y ha estado funcionando muy bien porque es un material que se compacta y ya no es el oro que la gente normalmente está batallando con eso, y ya ahorita es esa grava, ese desperdicio, historia que nos dieron, pero que funciona muy bien en las calles y se hizo en todas las comunidades, en Buenos Aires, en La Mira, en El Bordonal, todo eso se ha tratado de reparar. Hablando de la desabsolvación del río de Chuquiapan, bueno, ya no se va, la gente ya no tiene que temer porque se puedan inundar como años pasados. Bueno, estaríamos hablando de cuestiones normales, desde luego que si hay una situación bastante extrema, probablemente se derramara porque, bueno, nosotros hicimos alrededor de 40 metros de ancho, 5 metros de altura y 5 kilómetros de largo. Sin embargo, eso solamente una situación de extrema, que se viniera a un ciclón muy fuerte o algo, causaría otra vez, podría causar ese problema, pero eso ya sería una situación fuera de control totalmente. Ahorita para las cuestiones normales de una época, temporada de lluvias, está el problema resuelto. Los canales de, los diferentes canales que tiene el municipio, bueno, ¿cómo se encuentran ahorita? Todos se desabsolvaron, ahorita yo te invitaría a que den un recorrido, por ejemplo, uno de los mayores, el de la Noyola, todo ese canal se desabsolvó y nos ha dado resultado porque hemos tenido algunas inundaciones porque de repente se viene muy fuerte el agua, pero problemas como cuando ahora que hubo el airecito que tumbó muchas ramas, tumbó muchos árboles, entonces toda esa basura que cayó de los árboles nos generó que se taponearan las coladeras. Eso provocó algunos detallitos, pero en sí, todos los canales se les pasó la mano. Muchas gracias. Gracias, doctor.